La Guardia Civil, en la denominada Operación Amelio contra la Prostitución y Corrupción de Menores, ha procedido a la detección de ocho hombres en Cantabria, Vizcaya y Álava, todos ellos por mantener presuntamente relaciones sexuales con un chico menor de edad a cambio de dinero y regalos. Se han realizado cinco registros en los que se han intervenido equipos informáticos, discos duro, microcintas de vídeo, teléfonos móviles, documentación con anotaciones de contactos y más de 21.000 euros. Los agentes comenzaron la investigación con la única información de apodos o nombres propios de los hombres que mantenían relaciones con el menor. El menor fue forzado a mantener relaciones sexuales sin consentimiento y en algunos casos bajo el efecto de sustancias estupefacientes. La investigación determinó que los encuentros se mantuvieron tanto en Cantabria como en Vizcaya y Álava. Los lugares escogidos eran establecimientos hoteleros, domicilios particulares, negocios, interior de vehículos, así como en un trastero. Disponían también de una furgoneta que los agentes pudieron saber que tenía quitados los asientos traseros y estaba acondicionada con un colchón y cortinas en las ventanas, así como un trastero igualmente acondicionado con sofá y cama. Este trastero resultó ser el lugar donde le facilitaba a clientes uno de los detenidos para la realización de servicios sexuales, debiendo abonarle a esta persona la mitad del precio. Una vez descubiertas las identidades de los presuntos autores de estos hechos y recabados los datos necesarios, la Guardia Civil actuó en Cantabria y Praís Vasco, donde procedieron a la detención de los ocho hombres de edades comprendidas entre los 39 y los 52 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!